Tengo una boceta que no me la quita nadie Ay, Bruno, cuidado, mi amor Ay, Bruno, cuidado, te pisee No, vea Ay, Bruno, cuidado, te aplastee No, vea Claudia, Claudia, Claudia Lo tomó, movió el celular, movió todo No, no, no Mirá, este Me volteó todo Ay, mi amor, lo que está mal no me pido Bruno lo volteó un poquito No, está bien Yo por eso decía que lo deje así Bueno, hola, hola, hola Hello a todos ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, welcome Nosotras somos hormiguitas Tienda de regalos de Medellín, Colombia Bienvenidos todos a este live Yujú Bueno, espera Mi mamá se estaba burlando de mí En fin Esa risita es burlona Primero que todo, los queremos invitar Este sábado tenemos un taller precioso Virtual Virtual Claudia De empaques ¿Para qué me arreglas? Virtual a mí Virtual ¿Por qué yo hablo así? Entonces Es el sábado a las 4 de la tarde Es virtual Inscripciones en el WhatsApp Se les enseña 5 empaques 4 moños Un rocetón Tiene un costo de 60 mil pesos Moneda colombiana Toda la información En el WhatsApp ¿Por dónde está la información? Por WhatsApp Esperen ¿Por dónde la información? Por WhatsApp Vamos a llamar ¡No! Vamos a preguntar por el interno ¡No! Vamos a ir a WhatsApp 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 ¿Vis? Bueno Continuemos O sea Si ustedes nos preguntan En la página Evidentemente Nosotros No podemos Vamos a contestar Alexandra ¿Cómo que? ¿Por qué estoy maluca? Ah Que cuando hace maluca Y yo ve Me probó Me probó Y no me di cuenta Bueno Vamos a empezar Para el día de hoy Tenemos un proyecto Súper bonito La voy a grabar Vamos a estar haciendo eso Tenemos un proyecto Súper 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 Hermoso En Fomi Ya 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 Vamos a calmar ¿Sí? Sí Mi mamá No hace sino burlarse de mí Porque es que tengo ataque a mi cereere Pero ya 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 Volví Entonces vamos a hacer un proyecto En Fomi Súper lindo Madre Baje Este asunto Y trabajemos Eso es cuando le da uno Ella está en el ataque Cuando le da uno gadejo En este momento tengo un gadejo brutal Entonces por eso estoy así Les pido perdón de antemano Hoy estoy mejor dicho Así Rara Rara Oiga lo que dice Diana Serrano ¿Qué más? No Diana Hoy sí estoy Qué ardo O sea Hoy sí me toca Pero no viene Y vos Madre mía Esto quedó como torcidito O sea Estamos como Vaya Así ¿Va dónde me corré? Madre No pues entonces Yo me corro Y vos te corres Y espérate Que está retrasadín Espérate Ahí lo sí Ah no Si quiere Voy para la cocina Quiero probarla Pero ahí quedó bien No Bien torcido Y bien Espero que espere Que reaccione Listo Reaccione pues No pues Listo Vamos a comenzar Estaba perfecto Y lo volviste a mover Ah está bien Te dije que tiene el efecto retrasado Se lo corro para allá Quédese quietecita un instante Porque es que tiene el efecto retrasado Madre Ella no me está ayudando En mi momento Ya voy a empezar Vamos a ver Vamos a ver Tengo el lapicero para acá Sí Ahí Vamos a hacer Un zorro No voy a hacer un zorrillo Ni una zorra Doña Claudia Está torcida De nacimiento No hemos ido nada Por lo de la apuesta Pero eso sigue en pie Entonces Lo primero que vamos a hacer Es sacar el molde Listo Vamos a comenzar Ya me puse las capas Vamos a sacar El zorro Entonces vengo acá En curvita Subo acá Como en montañita Y termino acá Uy, pero que lo que vamos a hacer Un zorro Allá No, no Vamos a hacer un colgante Allá Recuerden que para sacar el molde Es así Oiga, aquí me veo Acá Ay muchachos Bueno, entonces vengo acá Después de esta puntica Calculo acá como la mitad Y vengo y hago Una Y vengo y hago Dos Porque acá ahora le pongo La narichita Parece alguien sentado De traseras ahí Usted siempre Siempre Con el morbo Siempre Eh, joder Madre Entonces Ya voy a venir acá Si acaba la ñata Calculo como un poquitico más Hacia acá Y Venimos y calculamos Al otro lado de la ñatica Para sacarle como El fundillito Y Venimos Y hacemos así Me quedo demasiado corrido Este es el corrido Del caballo Blanco Y entonces Ya desde acá Vengo y hago Ellos tienen la cola Súper Qué Grande Y exagerada Así o no Fueron Dos Y venimos Y hacemos Así Madre Usted me quiere respetar Por favor ¿Se quiere dejar de burlar de mí? ¿No? Sí, claro Es que eso es un zorro Que está apuntando Y ya no es verdad Mi amor Estoy dibujando un zorro No una zorra No, mentiras No, ni mentiras Ya, perdón Perdón Se me olvida Que no Amiguito No estoy en mi mejor momento Pero vamos a seguir Lo bueno A ver Lo bueno ¿Con qué va a salir? ¿Qué tiene huevo? ¿Qué tiene huevo? Somos tan reales Somos tan naturales Muchachos O sea Ustedes no tienen Los momentos Yo estoy en ese Visto Ay, hombre Es que es lo más delicado He hecho Así está mi mamá De a rato Riéndose De mi mal momento Pues de vida Pero ella está Que no puede Ay, qué risa Miren Estuvieron en la oración hoy Yo les aconsejo Que la oración Te aparezca Repitámosla Repitámosla Hija de María No, el vis Ahora, ahora Edificadita No estoy Estoy como Malgenia Pero vamos Pa'lante Como el elefante Bueno Entonces Listo Chicuelos Vea Diana Donde usted a mí Me diga que eso No es un zorro Bloqueo 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 Dianita no me entieras Yo no la Yo no la voy a bloquear Miren Imagínense Que tomamos la decisión De que fuera yo La que estuviera Acá leyendo los mensajes Para Para que yo no bloqueara Nada Bueno Entonces Ya hicimos El molde Listo Ahora Vamos a empezar A trabajarlo Recuerden que vamos a hacer Un ¿Qué fue lo que dije Que íbamos a hacer? Un colgante O sea No es solo el zorro Sino que falta Una parte del proyecto Entonces Vamos por partes O sea No solo es el zorro Sino el colgante Yes Veribuelo Entonces Quédense hasta el final Para que Vean pues El proceso completo Listo Bueno niñas Jaime Se la ganó Mi amor Apenas termina esto Mejor dicho Búsqueda completa Sigamos Vamos a sacarlo Entonces Va a ser grisecito Con blanco Voy a sacar Voy a separar La cabecita Que yo no lo creo Porque no me da tiempo De leer los comentarios Y voy a hacer Acá El cuerpo Y ya sé Que la cola En esta parte Ahora la tengo que Poner Completica Listo Entonces Vamos a Voy a ir por el foamy gris Acá Voy a trazar La cabecita Ah no Y las orejibris Las orejibris También se las voy a Quitar Es que lo que me Espere que tenga La zapatoca Bueno Entonces Tengo acá Este Listo Las orejitas También van En gris Erika Dale Cuento Dos Que a mí ha estado De un mal humor Que no me ha hecho Y no reír Vengo Y oiga La otra vaca Por allá Se cree Vaca No la escucha Había que hacerle un Si mi amor Miren Vieron Llené Este espaciecito Acá Ahora Vamos Lola Me encanta tu nombre Lola 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 Yo por qué no me llamo Lola Mi amor Pero está Pero está tiempo De cambiarse el nombre En esta vida Todo es posible Pero a mí Entonces La parte De la carita La voy a hacer Madre Vos tenés foamy Negro Mire ya Acá Sí Y tú me puedes brindar Ay no Ya empezó Listo Vio 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 Es que no me ayuda Vio 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 Vamos a hacer La parte De la carita No te sabría Decir capulla Ahora Voy a quitar Acá Como este Es un zorro De pelo En pecho También Mi amor Y para qué platea A uno nunca sabe Entonces Tengo acá El pelo En pecho Y Tengo Pelo En cola Ay que si Hace el popete De oliva Eso no fue lo que Dijeron Es que me pasó Sí Hemos estado Leyendo Muchísimos De los Proyectos Que ustedes Nos dejaron Listo Entonces Venimos acá Lick Hola ¿Cómo estás? No te puedo Volver a coger Un en vivo Pero usted sabe Que la aprecio Demasiado 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 Hola Lick Me agarro El día que era Diana Mi esposo Corre Con mi mal No Yo en este momento Estoy Estoy Pero Que no Pueden Acá Con mi mal Genio Y no Hacen Sino Burlarse De mí Me hacen Chistes Lo que pasa Es que No 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 vídeos en vivo que eso va creciendo eso no son penas para un vaquero usted sí gale haciendo ese asunto listo marcelis que este doña clave a qué pasó con víctor bueno no sé la verdad no sé oíste no sabemos nada de víctor si alguien sabe si alguien está saliendo con él si alguien sabe de después en el informe si alguien se lo cotizó si alguien se lo cotizó si alguien a ver qué pasa bueno estamos cortando recuerden que no es sólo este zorrito sino que lo vamos a hacer con otra parte de el proyecto listo vamos a ver si nos dio a ver si lo tenemos que corregir de alguna manera esta es la carita esta es la parte de acá abajito bello bello esta es la parte de acá esta es la parte de acá esta es la parte de acá cómo quedó listo vamos a pegar esperen que sé si estaba por allá en la porra bueno dice así con entonado acento vamos a empezar a hacer el proceso de armado notaron ustedes que ella antes de empezar a armarlo antes de pegarlo antes de pegarlo hizo como el croquis de cómo le acaba de cómo le va a quedar hay que no lo digo no prácticamente no existe pues si analizamos no hay un por qué porque si hay alguna parte que no da este es el momento antes de pegar que tenemos que repetir o que corregir ahí es ese es el momento y porque la está mirando raro acá vamos a pegar la colita así ellos tienen la cola así como salidonga y entonces vamos a pegar vieron lo que les hemos explicado tanto el foamy diamantado mirellado escarchado hay que saberlo usar para los toques no para regar eso por todos lados como si fuéramos locas como si fuéramos claudias vamos a hacer acá es algo que les hemos tratado de motivar y enseñar que el foamy escarchado lo deben usar para más para toques que para utilizarlo mucho toque toque de aquello nada pues así se entiende y así dicen en los partidos de fútbol bueno podemos decir mucho mucho toque toque de aquello tenemos esta vaina así vamos a ponerle la naricita como nos está quedando este zorrito yo acá dando lo mejor de mí nos están diciendo que con nosotros han aprendido nuevas técnicas vean por ahí pusimos una por ahí están apoyando un numeral qué es lo que dice el numeral pero usted no lo está apoyando yo compro no copio yo compro no copio ay no que risa bueno están diciendo que está quedando muy muy hermoso miren que ella cuando está haciendo ay Daniel usted ya ha sido muy afortunada que por fin agarra un envío que los hijos están en silencio que nunca dejan escucharlas aproveche aproveche miren que ella no está haciendo un trazo así como una raya continua sino que le está haciendo una especie de sombrita no estoy haciendo el trazo así con mi mal genio sino que sigo siendo calmada sí o no sí o no madre mía ujú sí bueno que sí que lindo zorro esta naricita va acá en la mitad y vamos a hacer los ojitos listo pero esta mañana lloré y lloré con esa oración tan hermosa y me encerré donde tengo el taller y lloré activa la salud de mi familia y mis ventas de verdad muy hermosa la oración sí mire vean mire yo le voy a contar la verdad yo estaba acá tranquila trabajando en ay qué es esa belleza qué es esa belleza y yo sentí un empujón un estrujón como lo que me decía tiene que orar tiene que orar y entonces me puse a orar y miren que la verdad esa oración fue como que súper recargada no tenemos bueno ahora vamos a hacer la otra parte del proyecto dónde vamos a poner este zorro pero madre sobre qué lo pego sobre ese mismo gris qué importa o quiere negro hágale pues dame un pedacitín a ver mil gracias por sus palabras así que la oración de la señora que lo me inspiro y necesitaba escuchar esas palabras le pedí a Dios que me dé ánimo así con la oración mil gracias no es la oración la verdad es que sí vengo desde arriba y voy a dibujar una media lunita bien hermosa este va acá trepaito ¿cómo la ven? ¿ah? eh ¿cómo la vemos? la vemos muy bien entonces vamos a hacer esto lo vamos a pegar acá y vamos a hacer no 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 Grace porque me toca ir a mi poré no no le voy a hacer boquita este va a quedar así mudito el que el que quiera rubor le pone rubor el que quiera boquita le pone boquita el que quiera lo que quiera le pone lo que quiera bien hermoso ustedes saben que ya es el zorro más lindo he visto en manos de una mal genia bueno entonces ¿qué vamos a hacer? esta luna no va a ir planita va a ir rellena entonces estoy calculando acá el tamaño de la luna lo voy a tirar más para acá entonces sí la voy a hacer acá ahí me di con mi zorrito y acá yo creo que me va a quedar mejor ahí sí me gusta más va a quedar esto entonces vamos a hacer el trazo final por el cual vamos a cortar listo y si le puede mandar sus manos a Erika Panamá si quiere yo la mando pero conmigo pegada unos días Romy qué lindo niñas a compartir este video en todos sus países en todos en todos en todos sus países no es que me está mandando por todo ay madre pero yo necesito la cinta para colgarlo porque yo la voy a colgar en mi oficina por favor bueno ahora pues le pongo la no no ya de pura piscina no es la otra no quiero no me dijo 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 entonces vamos a hacer la lunation listo ¿de qué color vas a hacer la luna? amarillation este sería como un solation una lunation ¿de qué color van a hacer ustedes la luna? a ver el color que yo quiera sí estamos en la onda yes eh ave maría hasta que le atinamos esto está muy charro entonces no vamos a empezar Ale pero ¿por qué no la vas a morar? Ale porque no ¿de qué color la van a hacer? del color que quieran libertad libres no sé qué buena luz ay no sigamos sigamos amiguis ay qué ruido entonces vamos a rellenar ¿con qué lo vamos? ah no pero esperen pues primero cortémoslo mande saluditos es que Diana que no haga los azul celeste ¿de qué color va a ser Diana? Diana Diana es que la haré de queso eso yo creo que este mal genio se me calma comiendo alitas así vea pues no veo como otra si tiene el mal genio ya saben no veo otra alternativa dice noelvis estoy loca por ir a medellín ya le dije a una prima que me reciba solo para ir a visitarlas y conocerlas pues que no vengan en un día como el de hoy pero porque como estoy de querida hoy ay qué ruido es que usted es que usted hace fácil los moldes y no todas como las hacemos difíciles no ay qué es eso ay parecía que van a empezar es que yo la haré de color naranja eso ole le hagas el color que quieran vean les recordamos que tenemos un taller virtual de empate oíste y esta vaina porque me quedó tan dispareja si no soy usted no pero no es porque la tracé acá bueno pero entonces acá tengo que ahora hacerle una sombra para que no se quede viendo bueno listo entonces qué vamos a hacer voy a dejar voy a empezar a pegar por los lados y voy a dejar un huequito por donde la voy a rellenar listo listo mija lo que usted diga está bien le recordamos que este sábado a las 4 de la tarde tendremos un taller de empaques virtual porque empacar es un arte empacar es un arte entonces les vamos a hacer un taller virtual donde van a aprender 5 empates y que tocan que digan que diga puede ir uno no pero vean que yo de mal genio soy así como quería entonces nos estamos invitando a ese taller les contamos que ya tenemos varios talleres virtuales a los cuales ustedes simplemente que ahora ya se dan el fin de mes donde ustedes simplemente no y el comienzo y la mitad solicitan por whatsapp el ¿qué? ¿qué? ¿qué es lo que solicitan? ¿cómo se inscriben a los talleres? les cuento es que yo no me voy sin mi arte y yo con mi arte tengo mi amor vea Ani solamente se enoja dos veces al mes y necesito que lo tengan en claro las personas que nos van a visitar ella se enoja ¡ay! le cerré toda la vaina esto ella se enoja todos los meses del primero al 15 y del 15 al 30 no el 16 descanso como así como así como así ¿ustedes sienten que mi mamá me respeta cuando yo tengo mal genio? ¿qué risa? bueno y la hermanita es para por... ¡ay verdad! si me acordas mañana traigo hilito madre acórdate de traer hilito mañana porfa ¡ay! ¡qué fastidiosa! ¿perdón? que te eres lo máximo mi amor venga y yo te pregunto una cosa ah no ya la pegó no, no, no ¿qué les pregunta? no, no pregunte si no había que hacer una más grande y otra pequeñita sabiendo que la iba a rellenar ¿qué es esa brutalidad? ¿no? ¿qué es eso? por eso yo no sé ¿con qué vamos a rellenar esta vaina? con lo que usted tenga en su casa que tiene en su casa en este momento la estoy rellenando con acá le decimos guata que viene a ser algón siliconado ¿cierto? que sí madre bueno acá vamos a pegar si se nos va abriendo por algún ladito pues simplemente le vamos a ver Diana lo que escribes lo vamos pegando doña Claudia la bendiga siempre esa oración me cayó mejor que cualquier cosa fue de mucho para mí me sentía súper decaída porque mi idea qué cosa tan fea y esa hermosa oración fue que sacudió que necesita después de eso hasta me dio ánimo de lavar la casa y toda ay qué rico qué rico cuánto le da el ánimo a usted para que tenga la casa limpia Alexandra vea el que le dé ánimo a arreglar una casa y tenga la de ella muy limpia va la mía Alexandra Alexandra se lo voy a decir a usted y se lo voy a decir de frente a todo el que sea de mal genio qué pereza las personas de mal genio horrible 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 las personas de mal genio sufren mucho horrible 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 y por eso tienen dos problemas enojarse y contentarse y después tenerse que volver a contentarse horrible horrible no sean así guácala guácala fo es que con calcetines sin pal buena idea vea pero esos calcetines sin pal los pueden guardar ahora para todo lo que vamos a hacer los ñequitos que se pueden hacer de navidad ay Cristo bendito las tijeras voladoras bueno con qué más pueden rellenar esto madre mía con algo normal o que va muy pesado qué decís vos con lo que estén desbaratando las almohaditas pero cómo las vas a mandar a desbaratar las almohadas oiga lo que dice Ana María pero como hace uno si uno es santandereana ah no mija usted está fregada no hemos ido a comprar por eso no hemos hecho el video vean vean por acá perdón por acá se me abrió iba a pegar pero pues voy a aprovechar y voy a rellenar un poquito por ahí esa punta vean les cuento que aquí en Colombia las mujeres santandereanas tienen fama de ser unas unas fieras entonces por eso ella dice eso es que las personas de márgenes son puras churmas 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 fó 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 que me escriban bien como es que quedamos en el video que íbamos a preguntar porque es que ahí mi mamá me va a invitar a almorzar y yo ya sé dónde quiero ir pero usted se mantiene muy hambriada que quiere alas no las alas si son hoy como para si se me quita este genio que tengo bueno eso por la cintica no no mi amor ya 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 fue ya fue chicos oíste hablando de todo un poquito que hemos hablado como de todo en esta vida de esta tarde si estamos entendiendo lo que estamos haciendo claro me extraña me extraña araña me extraña y se me abrió por el otro lado ah no usted si usted es abierta uy 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 de par en par como vas a decir eso pues está abierta como vas a decir que es esa inseguridad por dios eres mi eres mi madre ay vea es súper maluco cuando este relleno esta guata se le pega uno de la silicona de la puntica de la pistola que si ustedes quieren saber acerca de la imagen vengan a Zapatoca resorte piñatero eso gracias gracias resorte piñatero no se me puede olvidar 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 es que las santanderianas cuando se no bajan son de las que se quitan los interiores de para arriba es que parece una empanada pero usted cuando las empanadas que usted hace son muy raras eh ave maría mi amor dígame como hago una empanada en forma de luna pásenme ese dato suéltemelo el dato ay no 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 es increíble lo que me han hecho reír hoy me he reído más que con los chistes míos y es que cualquiera oiga que Alexandra va a hacer costillas barbecue que ella no sabe cuándo pero si como las escribe las va a hacer e invítenme usted no me invita a nada también que pere es un resort de piñatero yo te explico no 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 tiene ni idea eh se acuerda que hicimos un video en el que enseñaba yo a hacer unos gorditos el resort rico que se le pone el gordito yo le digo resort de piñatero ella solo ella en esta vida solo ella no se decía así entonces vamos a hacer solo ella vean eh chicos hablando del proyecto se me ha abierto por un lado por el otro esto le tienen que poner buena siliconita la silicona que se le salga por los lados pilas con esos excesos con esos excesos no se los vayan a dejar al proyecto y lo otro entonces pues no rellenen tanto para que no se salga pero ojo porque si lo ponen muy pobre muy pobre muy pobre pues se va a ver mediocre entonces pasa gracia lo hace en plano si no le van a poner buen relleno pues pasa gracia lo hace en plano listo o sea pilas ahí pues miren tienen razón pueden hacerlo con retazo de foamy pueden hacerlo con lo que quieran ah si por ejemplo ustedes que dicen ay es que los lo que sobra del foamy pues lo pican y simplemente rellenan lo usan para rellenar esa es una excelente alternativa también listo así me quedan a mi más o menos no a Paula por lo menos le sale a mi no esa es la apuesta que tenemos mi mamá y yo cuando vayamos a hacer esa vuelta deberíamos ir a hacer esa vuelta que se acabó la pita madre para las bolsas hacemos esa vuelta y les vamos a hacer un video entrando al negocio y todo el proceso para que ustedes vean que esa vaina no existe bueno si si existe pero no se llama así bueno ya voy a sellar le vamos a hacer un sombreado y vamos a pegar nuestro zorrito opciones por ejemplo que les de yo una es acá por dentro poner un palito de globo y les queda como un pin super bacano para las anchetas para los desayunos para todo oigan vieron ustedes que les pusimos sáquelo a que conozca el papá y les pusimos este donde pusiste los pines estos que estamos ofreciendo nosotros como que ande lindo en las anchetas y en las camas la otra opción es que yo le dije que era mi plan hoy un colgante es simplemente ponerle una pitica una cinta bien hermosa acá en la puntica y lo colgamos el plan mío es colgar este en mi office ¿cierto madre? sí y diga que no me enter no, no, no no, no revisamos que esté bien sellado por todos lados es que esos cachos que me ven listo y vamos a que hola amiguita soy de Alba de Vilvado España como si no reconociéramos Alba Manzanares listo pilas ahí con todos esos saliditos vamos a bordear y apenas bordemos le vamos a poner el zorro va a quedar muy hermoso ¿no? Alexandra vea nosotros damos la idea ustedes trabajan con lo que ustedes ¿qué? ¿quién responde? todos ven no se conectó ¿quién? ¿quién? como no era yo la que estaba haciendo el video no pero Mili a mí también me tira Mili le tira lo que se mueva Mili le tira a lo que se mueva esta Jimena muy bien con lo que tengan con lo que quieran oiga ustedes están en sintonía hoy muy bien muy bien muy bien se llama resorte redondo con la ratón bueno vamos a madre si como si sabe tan lindo yo amo a nuestros seguidores yo los amo yo los amo yo los amo recuerden que para hacer el bordeado para hacer la sombra digo Mari Mari ¿cómo vio el video hoy? muy lindo para hacer la sombra venden mucha tiza para Fomi pero ustedes en realidad pueden usar cualquier marcador esta sombra la hacen muchos agarran un copito un copito de algodón copito de algodón lo hacen otras personas lo hacen con algo húmedo otras personas lo hacen con un trapito o sea la sombra del Fomi la pueden hacer con lo que ustedes que no me tiran hay muchas alternativas pues pero es fácil y la verdad si le da un toque muy hermoso cuando se le pone sombra al Fomi oiga lo que dice por acá Mari resalta 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 si no digo resalta 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 miren muchísimas gracias tenemos desde Perú de Argentina de Ecuador de Bolivia de Costa Rica de México de Guatemala de Honduras de España de Baja California de San Antonio de Táchira sí váyanse preparando Ecuador váyanse preparando vayan haciendo alcancía que después les damos la sorpresa bueno con blusas viejas listo entonces tenemos la lunita y simplemente vamos a venir y le vamos a pegar el zorrito bien hermoso eso sí está muy lindo vamos a pegar estas sombras nada más entre tu vida y la misma sombras nada más y esta orejita no pero ellas se pegan unas inspiradas pues va acá Guatemala que se sepa hay muchísimas muchísimas técnicas para difuminar listo y ya lo que vamos a hacer es unas estrellitas que perfecto vea por eso le puse ese pomí sí claro Ecuador del sur Argentina ellos se riegan ellos se riegan cuál cuál qué dijo varón 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 no ha mencionado un país en especial cuál 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 no ha mencionado un país en del sur en especial y usted y usted me está hablando mi geografía ave mario chile ven no he visto a nadie de chile o sí yo creí que no lo iba a mencionar entonces ya le ponemos acá la la tirita ahí les voy a dar un tipcito no quiero ir por aguja es muy fácil ustedes cómo saben dónde van a poner este si me va a tocar ir por aquí hay cierto que quedó muy lindo bueno cómo saben ustedes dónde van a poner el la tirita esta es muy fácil ustedes llegan y cogen una puntita si la ponen ahí ya antes de clavar antes de clavar antes de pegarla si ustedes la hacen por acá entonces ustedes así ay me va a quedar súper torcido si la ponen por acá ustedes dicen ay me va a quedar súper torcido van chuzando y agarran así al aire hasta que ustedes vean que ahí les va a quedar derecho dónde sería a ver que no ahí ahí entonces ahí ustedes ya le ponen la cuestión yo la voy a poner acá a esta no sé qué es esto que se le tiene doña Claudia chile acá y después le pongo la cinta bonita listo y ya pues a mí me parece que quedó supremamente precioso a mí yo sé que yo sé que todos lo trabajamos de forma diferente la sombra o los personajes los pueden hacer de forma diferente pero pero está pues como la idea ay mamá voy a morir de la risa yo que hoy que así estoy listo chicos este sábado 4 de la tarde taller virtual de empaques que me faltaron los corazones no 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 así eso no falta eso no falta es que que quedó con un vacío ahí dice pero todo tiene que llenarse pero entonces ay mira me picó un zancudo estando acá que es esta inseguridad y ustedes vieron y no dijeron nada este sábado taller virtual de empaques 5 empaques 4 moños un rosetón los esperamos inscripciones en el whatsapp me escriben y como soy tan buen genio hoy entonces yo les voy a contestar super los que estén por fuera pagan por paypal y nada los queremos mucho ay me perdonan el mal genio no todos los días estoy así perdón pero te quedo muy muy lindo por eso como estoy de tan mal genio por eso hice un zorro para decirles que sorry ay estoy de mal genio listo y no se les olvide zapato que en Colombia es que yo no la quería decir a María y a mi mamá así no listo niñas toda la información recuerden toda la información por whatsapp chao 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 chao